Un poquito más a fondo, ¿cómo fue tu encuentro con la natación? ¿Cómo se dio ese encuentro? Pues fíjate que vengo de una familia deportista, creo que desde que tengo uso de razón he estado involucrada en el deporte. Gracias a Dios mis papás nos han inculcado, a mis hermanos y a mí, el tema del deporte. Desde chiquitos, mamá contaba que nos llevaba natación dos, tres años. Desde los dos, tres años estamos en el medio acuático. Entonces es una vida, una vida que no hemos dejado la natación para nada. Desde la enseñanza empezamos a competir a los siete años, por ahí de los once años, doce años. Un muy buen amigo, entrenador, Pablo Martínez nos invitó a formar parte del pentatlon moderno. ¿El qué tal? El pentatlon moderno. En el pentatlon moderno son cinco ramas, cinco disciplinas, que es la natación, la equitación, tiro con pistola, esgrima y carrera. Entonces, en esa época, bueno, por la edad a nosotros nada más nos pedían correr, natación y tiro deportivo. Entonces el profesor nos dijo, vénganse, los invito a formar parte de, hablando de mis otros dos hermanos, Jonathan y Elizabeth, y nos dijeron, vamos a entrarle. Y sí, afortunadamente nosotros teníamos una muy buena base, un muy buen trabajo, entonces corríamos muy bien, nadamos muy bien y el tiro era cuestión de practicar. Empezamos de cero agarrando una pistola de, son pistolas de aire, con diablos, entonces ahí practicábamos en el Querétaro 2000, parque Querétaro 2000, pero fue muy chistoso porque nos iba muy bien nadar, correr, y en tiro era así como que nuestro coco. Seguimos trabajándolo, pero llega un momento donde la categoría ya nos pedía esgrima. Entonces, poco a poco fuimos metiendo otro deporte que era totalmente, pues, desconocido para nosotros. Pero muy padre, a la vez fue tanto el cariño que le metimos al deporte como tal pentatron moderno, que llegamos a ser seleccionados nacionales en pentatron moderno. Y fue pasando el tiempo sin dejar la natación, claro, y llegó un momento donde ya teníamos que hacer equitación. Entonces, ya te imaginarás toda la semana, todos los días en el deporte. Ahora sí que era combinación escuela, deporte, dormir y de regreso. Hay veces que llegábamos, bueno, tuve la oportunidad de estar en la escuela de talentos deportivos. Ok. Había veces en ciertas temporadas donde eran temporadas de competencia, donde llegábamos a las 4 de la mañana a entrenar de 4 a 6 de la mañana, o 4 y media a 6 y media, bañate rápido, a las 7 entras a la escuela. ¿De natación, dices? De pentatron moderno. Bueno, pero de 4 y media a 6 y media, ¿era una disciplina en particular o todos? No, una disciplina. Por ejemplo, de 4 y media a 6 y media esgrima. Oh, ok. Entrabas a la escuela de 7 a 10, y de 10 a 11 era otra disciplina. Ahí nadábamos una hora de 10 a 11. Luego, a las de 11 a 11.40 era el alimento, y de 11.40 a 3 y media otra vez escuela. Y de ahí, vámonos a hacer más disciplinas. Atletismo, tiro. Entonces, todo el día salíamos del Querétaro a las 2.000 a las 8 de la noche. Llegábamos a casa, cenábamos más dormidos que despiertos, y poca tarea que nos pudieran dejar, porque también hasta eso entendían, porque la escuela de talentos deportivos siempre fue muy apoyada en ese sentido. Y a darle, al día siguiente, entonces era muy pesado. Pero es una etapa padre, no la cambio por nada, porque te ayuda a ser buena persona, alejarte de vicios. Entonces, te ayuda a centrarte más como persona. Y bueno, hasta la fecha no he dejado el deporte, dejé de competir. Llegamos a ser... Bueno, después de esto de pentatón moderno, por la escuela te demanda irle bajando las actividades. Entonces, me dediqué únicamente al esgrima un tiempo. Ok. Como entrenamiento, como deportista de alto rendimiento, también fuimos seleccionados nacionales. Y de ahí se viene la parte de estudiar. Ok. Mi carrera es de la licenciatura en educación física y ciencias del deporte. A raíz de que empecé a estudiar, dejé de entrenar, y me enfoqué a trabajar, a estudiar y trabajar. Entonces, y desde que estoy estudiando, o desde que empecé a estudiar, fue nuevamente la natación, pero ahora dar clases. Vale, vale. Entonces, llevamos una larga carrera de natación.